¿Tú que cómo ves? Bueno, sí, me agradezco mucho a él. Pues yo también, estoy muy enamorada, ¿sabes? Ya llevo varios años con él y... ¿Eso? Ay, contenta con él. Ay, bueno, perdón, por lo de la cuestión. Ah, me voy a tener que... Ajá, me voy a tener que... Bueno, todos sus poemas me encantan. Son historias, todo, todo está genial. Sí, y... ¿qué otro actor te gusta de los días? Pues, ¿qué es mi favorito, Mario Venedes? De hecho, ahorita estoy leyendo otro libro. ¿Has escuchado a...? ¿Has leído a todo lo que me gusta? Ah, claro, también es un clásico, me encanta, me encanta. ¿Pero te leo temas, Mario Venedes? Sí. Oye, ¿en unas clases de literatura? A las 8, creo. Ay, es bien temprano. Es que, bueno, mi novio quería que me viera con él, pero... No lo hace falta. ¿Y puedes ver en la tarde? No sé. No le gusta, así que no lo vea. Prefiero mejor saltar a la clase. ¿Tú qué opinas? No, no puedes saltar. Por ejemplo, entrar a las clases y ya lo venden. Muy bien, Marisa. Pero ya no tenemos clase, nada más no tenemos tarea, ¿sí? Digo, ¿verdad? Ah, en la que le he reto un poema, que ya no... Una rosa blanca. Buena. No. 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 Gracias.